Yo no sé lo que pasa conmigo Pero me siento desesperado Yo quisiera mirar tus ojitos Y decirte que te quiero tanto Por las noches al estar dormido Yo he soñado tenerte en mis brazos Que mi boca besa tu boquita Me ilusiono y despierto llorando Mi ilusión es tenerte conmigo Y al mirar que no puedo lograrlo Porque soy solo un adolescente Pero aún yo te sigo adorando Con canciones, poemas y versos Yo me inspiro y digo lo que siento Que el amor que yo a ti te tengo Es más grande que ni el mundo entero Yo quisiera que tú supieras De este amor que es muy puro y sincero Pero como soy adolescente Me da miedo decirte Me da miedo decir que te quiero Mi ilusión es tenerte conmigo Y al mirar que no puedo lograrlo Porque soy solo un adolescente Porque soy solo un adolescente Yo me inspiro y digo lo que siento Que el amor que yo a ti te tengo Es más grande que ni el mundo entero Que el amor que yo a ti te cayo Gracias.